Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video del día de hoy les voy a estar haciendo la reseña de estos labiares de aquí que son de la marca Italia Deluxe. Al igual que les voy a estar mostrando swatches de cómo es que se ven en los labios. Y si estás interesada en este video, por favor, quédate hasta el final. No olvides que tengo redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla para que vayas y me sigas. Y ahorita en Instagram acabo de abrir una sección donde les platico cómo es que me va yendo con los productos que hemos reseñado aquí en el canal. Así que si quieres saber un poquito más de esos productos y me siguen gustando, si no, pues venme a seguir por Instagram que por allá estoy subiendo la actualización de esos productos. Y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario abajo, actives la campana de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Ok amigos, por aquí tengo estos labiales que como les dije son de la marca Italia Deluxe. Estos específicamente son los que se llaman mousse mate y vienen en este empaque que el empaque es el tono que tú vas a obtener en la barrita. Estos labiales se hicieron súper populares porque la gente dice que son buenísimos, que tienen una excelente fórmula, una excelente pigmentación. Yo los estuve buscando por mucho tiempo aquí en mi ciudad pero no los encontraba. Hasta que una vez me decidí pedir un tono en Mocha Cosmetics y de hecho ese tono se murió porque se me cayó y bueno, no sobrevivió a la caída. Pero de ahí me gustaron muchísimo y me di a la tarea de buscarlos juiciosamente aquí en mi ciudad y me di cuenta que sí los vendían. Entonces, híjole, yo en cuanto vi que los vendían me fui por estos tonos que siento que son muy parecidos pero tienen como algo diferente. Entonces, quiero platicarles primero de que a mí me gusta muchísimo el empaque, siento que está muy bonito. Me gusta que en la parte de aquí enfrente dice la marca Italia Deluxe y alrededor dice el nombre del labial. De estos labiales hay muchísimos tonos. Te voy a estar dejando por aquí una foto de cuántos tonos hay porque tienen desde los nudes hasta los nudes rosados, morados, rojos, naranjas. Entonces, tienen demasiados, demasiados tonos y yo creo que definitivamente vas a encontrar uno que a ti te guste. Sé que estos labiales los venden en sets. De hecho, creo que sí los venden en sets. Yo los he visto que los venden así como en los paquetitos. Y en esos paquetitos ya vienen como todos los rojos, todos los nudes. Entonces, pues igual te puedes ahorrar como un poquito de dinero comprando un set completo. Creo que el precio de esos paquetes ronda entre los 200, 150 pesos mexicanos. No estoy muy segura pero es que yo solamente los he visto por mercado libre. Entonces, no me sé muy bien el precio pero más o menos creo que anda en esa cantidad. Y estos que vienen así sueltos a mí me costaron creo que 35 pesos mexicanos cada uno. Entre 35 y 40 pesos. La verdad es que son muy 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 baratos. Y me encanta que sean accesibles porque la fórmula está buenísima. Y ya que hablamos sobre la fórmula de estos labiales, quiero decirle que la consistencia de este labial es como el nombre lo dice. Es como si literal te estuvieras poniendo un mousse en tus labios. Son demasiado demasiado suaves pero les digo que vienen en este formato que es de barrita. Así, de esta manera. Fíjense que yo pensé que iban a ser como un poco pues no tan suaves porque no sé, como que veía la barrita y yo decía Bueno, a lo mejor no está tan suave porque por ejemplo los que son de Bisú están como un poquito duritos pero nada exagerado. Entonces yo pensé que iban a ser algo similar pero la verdad es que no. Esta es una consistencia como si te estuvieras pasando una nube por tus labios. Los labiales de aquí no te resecan para nada. Los labios los tienes hidratados, humectados durante pues mucho tiempo. Eso me gusta mucho. Además de que también siento que aunque son labiales que son en barra y son mate pero si transfieren, duran bastantito en los labios. Si te aguanta el pigmento y eso creo que está súper padre. Ya que les dije las características de estos labiales, ahora sí les voy a estar mostrando los tonos que yo tengo y también cómo es que se ven en los labios. Empezamos con este de por aquí que es el tono más oscuro que yo tengo. Es en el tono Wine and Not número 32 y este es un color vino bastante bonito en los labios pero es como un vino amoratado. No sé porque no es completamente como un rojo vino sino que es como un morado rojo vino profundo que siento que para la temporada que viene de navidad va a quedar precioso con un maquillaje de ojos bastante sencillo. Un delineador este labial y quedas perfecta para la fiesta, para la posada, para la navidad. Es un color bastante bastante bonito que a mí me encanta. Definitivamente es un tono que tú vas a resaltar con él. Está precioso y te aseguro que te va a encantar. Es un color divino y lo mejor de todo, como les digo, no te reseca los labios para nada. Voy a estar haciendo el swatch aquí en mi mano de cómo se ve este labial para que ustedes lo puedan ver por aquí. Y vean el color, es que está precioso, a mí me encanta. Pasamos ahora con este de aquí que es el número 10, Temptress. Este cuando yo lo compré es que vean el empaque se ve demasiado fuerte, demasiado como vino morado. Y yo tenía miedo amigos porque dije, híjole, como que este labial se ve pues de cuidado. Pero cuando abrí la tapa y vi la barra del labial dije, wow, esto para nada se parece al color que viene en el empaque del labial. Es un labial que yo lo pudiera clasificar de los nudes, pero en la familia como de los mauve. Entonces es un color que pudiera ser intimidante, pero cuando lo ves está precioso. Le voy a estar haciendo también un swatch por aquí, pero igual ustedes lo van a estar viendo cómo es que se ve en los labios. Vean este color, es definitivamente un color nude, pero con estos subtonos que son como mauve, moraditos, medio cafecito. Y como les digo, si ustedes vieran este, bueno, ahí se ve en pantalla que el empaque se ve demasiado fuerte, como un color vino morado. Pero ya en el swatch se ve completamente diferente y la verdad es que me gusta muchísimo. Seguimos con este color de por aquí que es el número 34, Gingerbread. Y este color de labial es definitivamente para esta temporada de otoño, ya que es como un color calabaza, naranjito, cafecito. Pero sobre todo sobresalta el color naranjita de este labial, está precioso. Siento que es un color que si te gustan estas tonalidades calabazas, esto te va a encantar. Le voy a estar haciendo también el swatch por aquí en mi mano para que lo puedan ver. Es que está divino, vean ese tono, queda precioso. Les digo que para esta temporada lo puedes usar sin problema, alguno queda precioso, díganme si no. Es un color que a mí me fascina muchísimo y que lo mejor de todo es que viene en esta presentación mate que... Híjole, no sé, está divino. Continuamos con este tono de aquí que es el número 16, Saint. Este color ya es más en tonos nudes. Es un nude cafecito, pero que siento que queda bastante bien con cualquier maquillaje. Por ejemplo, si te haces un maquillaje como super smokey eye o muy cargado en los ojos con ojuela o glitter. Y quieres un labial pero que no se robe la atención de tus sombras, de tus ojos. Este siento que es la mejor opción. Es un nude bastante, bastante lindo. También voy a estar haciendo un swatch por aquí en mi manita. Vean, aquí está el tono. Y aunque en cámara tuviera como un color medio rosadito, la verdad es que en persona no se ve así. Siento que la cámara medio distorsiona los colores. Pero en realidad queda precioso. Un nude que, híjole, te va a salvar de cualquier apuro. Cuando no sepas qué labial ponerte, este de aquí es la mejor opción. Te prometo que sí. Y está divinando. A mí me encanta. Bueno, a mí todos me encantan, ¿verdad? Porque probablemente yo los elegí. Y ya por último tenemos este de aquí que es en el tono 23, chocolate. Es el que traigo puesto ahorita. Este de todos los que tengo es mi ganador. Me encanta usarlo. Es un tono cafecito nude. Un poquito más intenso que el anterior. Son muy similares, pero este sí tiene más de tono café. Y es que luce precioso. A mí me gusta un montón. Y les digo, es mi favorito. De hecho, es el que más ocupo. Es el que está más gastado. Y vean, aquí está el tono. Ay, no. Está divino. Siento que es un color que le pudiera quedar muy bien como a las personas del tipo de mi piel. Un poquito de piel más profunda también pudiera quedar. Siento que está bastante, bastante divino. Y, ay, no. Combina con todo, amigos. Es que a mí me gusta muchísimo. Es mi ganador. Como les digo, vean. O sea, ya le di vuelta a todo el labial. Y es lo único que me queda de la barra. Porque de todos los que les enseñé, este es el que casi siempre uso. Me encanta y no lo puedo dejar de usar. Es un color bastante versátil. Que lo puedes usar con muchos tipos de maquillajes. Y, no sé. Me gusta muchísimo. Y creo que me encanta. Y, pues, bueno, amigos. Esta fue mi reseña y los swatches de estos labiales de Italia Deluxe. Que, la verdad, son una joya de labiales. Y lo mejor de todo es que son bien económicos. Los puedes encontrar fácilmente. Es que yo creo que en la Ciudad de México sí los puedes encontrar fácilmente. Si tú los quieres comprar y en tu ciudad no los encuentras. En la página de Moca Cosméticos tienen todos los pelos disponibles. Yo ahí compré uno, como les comentaba. Y la verdad es que me vino súper bien. Estos yo los compré aquí en mi ciudad. Vale muchísimo la pena que se vayan a aventurar al centro de la ciudad. Para ver si los encuentran. Porque, en serio, lo que la gente dice de estos labiales es cierto. Son bien humectantes, bien pigmentados. Bien cómodos de llevar en los labios. No te vas a arrepentir si los compro. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y servido esta reseña. Cuéntame en los comentarios si tú ya probaste estos labiales. O cuéntame qué tonos tienes. Me gustaría muchísimo saber si te gustan estos labiales. Si no, si te gustaría probarlos. Tú cuéntame en los comentarios lo que sea. No olvides que tengo redes sociales. Las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla. Para que vayas y me sigas. Y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago. Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario abajo. Actives la campanita de notificaciones. Y lo compartas con todos tus amigos. Para que sigamos creciendo en este canal. Muchas gracias por estar conmigo un día más aquí en mi canal. Yo te veo en mi siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.